muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo cortito y al pie acabo de sacar el prensa cable que es el que soporta al airlock para lavarlo porque porque mirá la mugre que tiene una cerveza que hice se terminó desbordando y tuve que sacar el airlock conectar una manguera ponerla en una botella con sanitizante lo que se conoce como un blow off y por acá arriba voy a estar dejándote un vídeo donde te muestro cómo fue el proceso obviamente que también va a haber que lavarlo todo por dentro principalmente ahí que hay mugre pegada me quedó todo eso ahí vamos a lavarlo todo vamos a lavar el airlock vamos a desarmar la canilla para ver cómo está esto es parte del protocolo de limpieza que yo utilizo que consta de que cada cuatro veces que uso el fermentador o una vez al mes le hago un lavado exhaustivo en este caso voy a lavar solamente o mejor dicho solamente se va a ver en este vídeo la canilla y el airlock como los lavó como lavó todos los accesorios no así el el tacho el cuñete pero ya lo vamos a ir mostrando en otro futuro vídeo siempre que hay rosca hay un poco de contaminación fíjate que esto no se lo ve tan sucio pero por las dudas voy a sacar todo bueno voy a sacar el la cupla esta así que vamos a sacarle vamos a ver cómo está ahí por dentro que esa es la parte complicada la que está por dentro hay uno si bien uno puede lavarlo lavarlo exhaustivamente si no lo desarmás no está 100% seguro de qué tan limpio está esto yo lo hice hace más o menos un mes el teflón se lo ve bastante bien pero mira ahí ahí ya se ve una uriolita siempre que hay rosca siempre puede existir un foco de contaminación vamos a chusmear como está acá adentro a ver si puedo si puedo enfocar no se lo ve para nada mal este tacho tiene solamente un lavado mecánico con un poco de detergente y agua todavía no está correctamente lavado así que vamos a lavar las piezas ya tenemos esta pieza acá y vamos a sumergirla en agua y detergente agua natural agua temperatura ambiente hay que hay una pieza vamos a mandar la segunda pieza vamos a mandar la cupla y la canilla si te interesa cómo hacer un fermentador a partir de un cuñete por acá arriba voy a estar dejándote un vídeo en donde te muestro cómo hice yo este fermentador ahora le voy a poner un poquito más de agua para que queden todas las piezas sumergidas y lo vamos a dejar actuar aproximadamente unos cinco minutos o menos también con cinco minutos es suficiente y vamos a hacer un lavado mecánico agua detergente y cepillo vamos a cepillar bien todas las piezas empezamos con este vamos a limpiarlo muy pero muy bien con paciencia pasamos el cepillo por todos lados esto es sólo la primera parte es para sacar la mugre que pueda llegar a tener más fácilmente removible ahora este de teflón ya se lo voy a sacar a ver si lo puedo aflojar con el cepillito se lo vamos a sacar para poder cepillar lo mejor así que ahí vamos vamos de nuevo dijimos tenemos la canilla bien cepillada recuerden esta canilla tiene rosca por dentro y donde hay rosca hay que limpiar muy pero muy bien ahí voy a cerrar un poco la canilla para limpiar un poco las paredes ahí del de la válvula que lo cierra ahí tenemos bueno ahí quedó cerrada esto ahora va lo vamos a enjuagarlo no lo vamos a enjuagar sólo una vez bueno fíjate que ya salió casi todo el teflón el teflón no sé si se llega a notar que hay abajo tiene como una aureolita eso es todo caramelo pegado de la misma cerveza así que esto hay que limpiarlo muy pero muy bien así que vamos ahora con las otras piezas esta es una de las piezas más comprometidas porque por acá se fugó la cerveza así que quedó todo como parte del krause metido ahí una parte bastante complicada es el prensa cable y bueno voy a desarmarlo completamente porque lo sumergí con la arandelita lo sumergí con la tapita puesta esta tapita ya está toda rota solamente estaba a fines de evitar que se escape el co2 por la rosca como se puede ver ya no está tan comprometido no tiene tanta mugre como tenía cuando recién lo sumergí porque parte de esa mugre se fue ablandando y ahora con el cepillado va a desconectarse bastante va a despegarse mejor más que desconectarse va a despegarse bastante le voy a lo voy a limpiar todo por separado recuerden seguirme en instagram ahí estoy subiendo constantemente contenido referido a mis virras fotos y vídeos de las cervezas que hago en las historias generalmente subo lo que estoy cocinando para acompañar mis cervezas y cosas así así que háganme la segunda y suscríbanse a mi instagram bueno vamos a seguir cepillando bien todas las piezas está la tuerquita está también esta parte estaba súper súper complicada estaba llena de levadura pegada está un poco amarillento eso no lo voy a negar pero ahora cuando terminemos de pasarle los químicos va a quedar bastante bien este también esta parte de limpiarla es fundamental porque por ahí es por donde se escapó la cerveza así que ahora una vez que ya está enjuagado fíjense tengo agua caliente a unos 70 grados centígrados no tiene que superar los 80 es 70 para mí ya está más que perfecto y voy a usar este oxidial plc la verdad que está bastante buena esto la verdad que lo ideal sería trabajarlo con guantes pero voy a agarrar una cuchara que está seca y limpia y voy a agregarle una cucharadita esto es bastante estoy casi en el límite superior son 10 gramos cada cada 500 centímetros cúbicos este vaso es de medio litro o sea 500 centímetros cúbicos en realidad es de 4 70 le agregué una cucharadita de estas que son 7 gramos hubiese funcionado igual si hubiese agregado media cucharadita o lo que serían cuatro gramos o cinco gramos porque las piezas que yo estoy sumergiendo hace un mes las lave y trato de lavarlas bastante bien antes de usarla porque no quiero que se me contamine ningún bach pero en el caso de que ustedes no se consigan un fermentador o compren alguna pieza usada o algo necesitan que la concentración de el químico sea es que esté en el nivel superior ahora que estas piezas están sumergidas con agua tibia las voy a dejar entre 25 a 35 minutos bueno seguimos con lo otro que le venía diciendo estas piezas están relativamente limpias les pude haber agregado mucho menos producto pero opté por agregarles bastante para que se vea se vea cómo queda el agua y todo eso 30 minutos después ya podemos considerar que las piezas ya están correctamente lavadas vía del agua está blanquita no se la ve sucia pero hay una cierta turbidez no se la ve roñosa roñosa pero hay una cierta turbidez en el agua acá tengo las piezas recuerden esto hacerlo con guantes yo lo que voy a hacer es tirar este líquido por eso usé también un vasito y no sé nada más grande para no gastar mucho producto voy a enjuagarlo muy pero muy bien y la parte más importante es que esto se debe enjuagar a la misma temperatura oa una temperatura similar a la que están trabajando que hice yo tire el agua que tenía en el vaso y le estoy agregando más agua que está a la misma temperatura y bueno y así lo seguimos enjuagando lo voy a agitar voy a volcar esta agua le voy a agregar otra lo voy a hacer tres o cuatro veces y al final de todo si ya lo lavo con agua fría entonces ya lo tenemos prácticamente listo tiro esta agua en la siguiente vamos a ir a mostrar cómo quedaron las piezas mira esta era la pieza que estaba más comprometida y quedó impecable lo mismo que la tuerquita se las ve bastante limpitas ahí estaba todo oscuro y ahora ya no recuerden suscribirse al canal darle like al vídeo activar la campanita dejame un comentario diciéndome qué te parece o qué te gustaría ver y si querés darme una mano compartilo en tus grupos así hacemos crecer esta comunidad birrera yo este pedacito de teflón lo voy a terminar de sacar y esa revista también y mira cómo quedó también la llave la válvula quedó muy pero muy bien así que ahora lo armo y ya les muestro cómo quedó ya puse la válvula quedó firme bien acomodada con teflón nuevo también está puesto el prensa cable listo para que coloquemos el airlock y ya lo vamos a colocar faltaría terminar de lavar el tacho pero eso es para otro vídeo ya tenemos colocado el airlock ya está correctamente terminado así que si te quedó alguna consulta sugerencia ya sabes en la cajita de comentarios o en mi instagram y fíjate que esto me quedó blanquito después veo como lo recupero así que buenas birras para todos